Cuando tú ayudas y te descuidas, eso te lleva al desequilibrio. Y por supuesto no eres consciente de eso, la pasas mal, le batallas. Pero como no eres consciente, no resuelves, no balanceas tu energía. Lo que tú no resuelves, lo heredas. O sea, se heredan esas emociones, se heredan esos desequilibrios y van pasando de generación en generación. Y por eso hay, por ejemplo, tú o tus hijos pueden estar en una dinámica de ayudar, de ayudar, de ayudar, pero no aceptar ayuda por cosas que no resolvieron o sanaron algunos ancestros. Es decir, ese desequilibrio ahora con estos elementos hay que tener la luz, la sabiduría para reconocerlos porque desde ahí, desde la conciencia, es como se empieza a conciliar. Ay, metereo, pues lo estoy aprendiendo. No, pues todos, todos estamos en eso. Cada día con más conciencia. Cada día con mayor amor. Cada día siendo incluso ese manantial de bien. Pero sabiendo que ese manantial de bien debe cubrirte a ti. Eso es lo único que estamos diciendo. Ese manantial de bien simplemente debe cubrirte a ti. Y como es manantial, que ese bien se desborde, que sea abundante para la gente a la que tú desees ayudar, apoyar proyectos, acciones. Es que de eso se trata, animar. Es de eso se trata. El detalle es que traemos cierto tipo de enfoques y de creencias en donde tú eres un cero alesquiada. Y esos justamente los puntos que estoy mostrándoles. Cómo irte a los extremos o quererlo todo, ser muy exigente, pedir tus derechos, exigir tus derechos o ser muy dador. Yo no importo. Esos son los extremos que reflejan heridas profundas que te están afectando y que no están permitiendo que tú generes esa maravillosa prosperidad. Y que el amor y la felicidad también se expandan en ti. De eso estamos hablando. ¿Qué puedo hacer, Amaterio, para sanar la deuda que me ha generado con él? Bueno, por eso decía, punto número uno, la toma de conciencia. Por eso, cada en vivo es una oportunidad para generar conciencia. ¿Por qué me siento obligado a ayudar al hermano, a la hermana, al tío, a la tía, al papá, a la mamá, a expensas de mí? Eso es lo que quiero poner aquí. Quiero que reflexionemos en eso. ¿Por qué me siento con la obligación? Incluso si no lo hago, me pongo muy mal, Amaterio. O sea, ¿tú qué vas a saber de esto, Amaterio, Amaterio? ¡No! Y peor. Imagínate que te lo pida papá, que te lo pida mamá, que te lo pida el hermano mayor o alguien a quien tú incluso aprecies. No, 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 olvídense. Aunque no tuvieran, a ver cómo le hacen, aunque se endeuden 10 vidas, pero de que ustedes ayudan, ayudan. Por eso decía, hoy estamos analizando. Hoy estamos reflexionando que esos extremos, el ser muy ayudador, sin ayudarte, o el ser siempre mío, mío, yo, 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 esos son los extremos que reflejan heridas de ancestros. Y lo voy a decir con mucho cariño, con mucho cariño, con mucho amor. Esos extremos te empobrecen. Es decir, en algún punto cierran las puertas de la riqueza. Y si en algún momento tuviera riqueza, esas puertas entonces se abrirán para que esa riqueza se aleje de ti. Y por eso decía, no, no, espérate, espérate, espérate. No hay necesidad de pasar por algo así, siendo de que hoy estamos generando una buena luz, estamos generando una buena conciencia para el equilibrio.